Hola, quería contar mi experiencia un poco con la semana de aceleración de MentorD. Ha sido una semana que ha cumplido las expectativas, yo soy de muchas expectativas y las ha cumplido pues de más. Ha sido una semana que para todo aquel que está empezando, que tenga una idea un poco materializada y no sepa cómo encaminarla, yo desde mi experiencia es lo que les aconsejo. Compartes con los compañeros que están viviendo lo mismo que tú, compartes con personas que ya la tienen materializada y te dan aliento y te dicen las cosas que necesitas escuchar, consejos, contactos, aprendizaje sobre cómo hablar de tu idea, cómo hacer que de verdad esa idea vivas de ella y sea un negocio. Entonces, nada, que animo a todo el que esté como yo que venga una semana de estas y que nada, que las podemos echar adelante.